Hola chicos como estan el día de hoy aquí en China Line vamos a continuar con nuestro antiguo episodio así que nada chicos vamos a cargar esto de una vez entonces ya estamos acá, la idea es sacar todas las evidencias y muchos de los errores que he cometido la verdad han sido que, osea no lo he jugado mientras ustedes no estan pero he cometido errores en el sentido de que antes de poderlos conectar a una evidencia tengo que encargarme de los policias la verdad creo que creo que es lo principal sinceramente porque el policia te va a traer muchos problemas me va a ver ven, les dije, me va a traer muchos problemas y... te trae muchos problemas el policia y... te trae muchos problemas el policia se mueve ir lo mas rápido posible para distraerlos y se apuesto que el policia subió y se apuesto que el policia subió esta en mi linea de tiro oh.. no sé entonces tengo un policia ya auhk que no crean no puedo creerlo aah ya estamos aquí no, eeeeh Como les dije, el peor problema que hicieron esos policías desgraciados que lo único que hacen es hincharte y molestarte con cada cosa que hacen, la verdad. Entonces tenemos al primer policía que está acá, que ya lo tengo marcado, que me lo voy a noquear porque es una molestia. Entonces sí, obviamente se van a asustar porque me van a ver haciendo eso, pero bueno, necesita hacerlo, o sea, no quiero que me vean mientras que hago esto, estos no se asustaron. Y ahí hay otro, ¿vieron? Acaba de pasar uno. Y ahí viene uno. Muy bien, encontrad pruebas antes de que llegue el disminuyente, jefe. Entonces... Vi a otro. Lo voy a... Como les digo, voy a dejármelo a todos porque... Porque... No puedes estar aquí. Ok, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Antes de que me vea de nuevo. Entonces ahí viene. No me he visto. Se va. Deja a su compañero botado del suelo. Y me voy a encargar. O sea, me voy a... Lo voy a... Tener que noquear. Rápidamente tiene que ser esto. O sea, no sé si rápido, pero... Noquear a todos estos tipos, sinceramente. Entonces supuestamente me marca una evidencia acá. Muy bien. Encontrad pruebas antes de que llegue el inspector, jefe. Eh... Pero no veo la prueba. Esta puerta está cerrada. ¿Se dan cuenta? Me marca una... Me marca una prueba acá. Una... ¿Cómo está? Como verde. Entonces, bueno. Creo que ahí no hay nada. O sea... Sinceramente no es que... No lo veo. O sea, no... Y voy a revisar. Acá. No sé si hay alguien. Ahí hay uno. Esta sí ha sido una prueba. Definitivamente. Se fue a... A noquearlo igual. Los policías realmente molestan mucho. Eh... No. Ahí hay uno. Lo vieron. Antes de que venga, podré alcanzar a destruir la prueba. Debe de haber vuelto a la mujer del que sabía. De nada siente darse aquí. Lo intento romper. Pero... No me deja romperlo. Lo voy a esperar a que el policía venga y se dé la vuelta. Y lo voy a noquear. Y lo voy a noquear. Ok. Entonces, voy a intentar una vez más romper eso. No. Pero no me deja. No me deja en absoluto. Eso es algo raro. Me va a ver. Se va a dar la vuelta. Y yo lo voy a... A noquear. Entonces... No sé dónde más pueden haber pruebas, la verdad. O sea, esta prueba yo la destruí. La abuela destruí tres veces, creo. Ah, ahí sí la destruí. Y... Supuestamente me queda una acá. Supuestamente. Locate, dice. Debería estar acá la prueba. Es como lo que me marca, pero no veo dónde exactamente pueda estar. Son... Tengo... Me falta solamente una prueba. Entonces, no sé... Dónde pueda estar la verdad. No sé. Entonces... Voy a darme la vuelta larga. Y... Tratar de entrar por acá. A ver si encuentro algo, la verdad. ¿Por qué no...? ¿Por qué no sé? ¿Vas a morir? 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 Y... Me sigue marcando... Algo... ¿Vas a morir? Aquí, por ejemplo, no me marca nada. Voy a bajar por si acaso. Creo que no... Creo que entré aquí. No me acuerdo si entré. No, no me marca nada. Ni siquiera como que algo verde, por decirlo. No me quiere demorar mucho más en esto. Me lo marca en el arbusto, si se dan cuenta. ¿Vas a morir? Me lo marca acá. No, 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 no. Entonces... Son tres de dos. ¿Y por qué no me...? No sé. Es que no es lógico... Que me la marque... No matas a ningún policía dentro de la investigación, me dice. Me la marca y no está. O sea, no existe ninguna evidencia ahí. Y me la sigue marcando, si se dan cuenta. Dice 27 metros... Debe ser eso. Debe ser el cadáver. Y... Solamente faltaría... Son tres lugares, o sea... No sé dónde pueda estar la tercera evidencia. Soy un tipo que no... No sé. No sé. Chicos, ahí sí me pilla, la verdad. Esto sí me pilla. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Debe ser esa. O sea, no creo que haya otra. Sinceramente. Y acá está lleno de policías por todos lados. Y... Yo no veo otra posibilidad. Es la única que queda. Entonces... Tengo que... Encontrarla Tengo que encontrarla Esta ni siquiera como la marca en el mapa Estoy entrado con los ojos Estos de investigación Para ver si es que la encuentro En algún sitio Pero No la encuentro No la encuentro chicos Y hemos estado todo el episodio buscando Esta prueba maldita Entonces me dan la vuelta Cosa que Vaya por ahí Y yo la pueda asfixiar por acá Es la única forma Entonces Voy a echarle más vistazo Es que es lo único que tengo Ah Aquí está la prueba Chicos aquí está Ya Estamos con las tres Pero genial Hide the body Ok Eso debe ser más fácil Esconde el cuerpo Me dice Yo aquí no dejé nada Así que Se me va a hacer más fácil Y lo voy a llevar más cercano a mí La verdad No lo voy a llevar más lejos Para no perder tiempo No sé dónde lo va a esconder Ah Aquí es como una Ok Vamos Ya También me dice Habla con el jefe de policía Eso es como lo último Sí Justo Mira Justo con el tiempo Estamos terminando la misión Es decir El jefe de policía No sé por qué Creo que está al otro lado Y parece que podemos Entrar por acá Y salir por allá Así que vamos a poder Salir de acá Sin que nos vean Espero Disculpenme Me estoy yendo Ya me estoy yendo Tírate por favor Estamos con el tiempo Así que nada chicos Ya saben Suscribanse a mi canal acá arriba Déjenme like en el video Comenten bajo Y saben que bajo me van a ir En el link que dice Unos del equipo Le hacen click Y los va a llevar a TGN A la página de ellos Y desde ahí Le pueden mandar un correo a TGN Y esperar su respuesta Si es que fuera positiva Y les dijeran que Quieren firmar con ustedes Les van a enviar un contrato No lo lean de inmediatamente Lean O sea No lo firmen de inmediatamente Lean el contrato Asegúrense De que realmente Es lo que ustedes quieren Y si fuera así chicos Puedan firmar el contrato Siempre se los voy a aconsejar En base a que pruebas Retenéis a este hombre Pues en Sargento Creo que al menos Necesitáis un cuerpo No hemos Podido encontrar nada Inspector La ha pifiado Sargento Siempre igual Ay que buena Entonces Hemos ganado el bono Y todo Que no es TANTO La verdad Y eso va a ser por el día de hoy chicos Espero que les haya gustado Ya saben Nos vemos en un próximo episodio Gracias en Crypt Syndicate Live